Triunfo con homenaje para Billy Kemper en el Challenge masculino de surf disputado en Maui, Hawaii. La segunda de las tres pruebas que componen el circuito mundial de olas grandes. El surfista hawaiano, que se ha impuesto en tres de las cuatro últimas ediciones del evento, dedicó la victoria a su madre, que falleció a principios de año tras librar una larga lucha contra el cáncer. Una vez más, esto es para ti, mamá. Si me estás viendo, te quiero. Esto es para ti, decía emocionado Kemper. Tras un primer día de competición anulado por el gran y peligroso tamaño de las olas, el viento fue el peor enemigo de los surfistas en la jornada decisiva. Pero nada pudo detener a la estrella local en las aguas de Peahi. Billy Kemper se impuso a su compatriota Kyle Enni en la lucha por el título. Ganó con una nota final de 23,84 puntos.